Se ha convertido en el gran enigma de esta tercera edición y de no ser porque hemos visto lo que sucede en la piscina entre Lola y Carlos, pensaríamos que la ex de Mujeres Hombres y Viceversa acabaría chapurreando el italiano y yéndose de la mano con Simone en la hoguera final. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues bien, por fin sabemos lo que ocurre con Simone y cómo acaba Carlos ganándose un hueco en la Isla de las Tentaciones y es que hasta el momento el pobre no aparecía ni de refilón. Avisamos ya de que el tercer capítulo de la isla viene con curvas y Lola tras su primera hoguera se viene abajo, un sentimiento de culpabilidad que mezclado con una insistencia atroz del italiano que no se despega de ella termina por desencantar y agobiar a la leonesa y hacer que se replantee las cosas en su novela turca con Simone o Simón como ella le llama. A su vez Carlos y viene la sorpresa se convierte en el alma de la fiesta de Villa Montaña y después de ponerle el collar a Marina y decir que va a ir a saco a por Claudia acaba yéndose en el tercer capítulo de Cita con Lucía. Más adelante, como sabemos, lo dará todo con Lola, tocando así todos los palos posibles para dar rienda suelta a la pasión. Un hito parece que ni el propio Tom. Música